Hasta el lado, ¿por qué no se fueron? Vamos a poder. ¿Por qué no pueden? ¿Qué derecho legal tienen ustedes para no haberse hizo demonios? Responda, Salón. El número de Jesús responde. Responda. No tiene derecho legal sobre esta mujer. Y si se quedan porque tienen algún derecho legal ustedes, ¿cuál es ese derecho legal tienen ustedes ahí? Están dentro de Jehová, Dios, ahora mismo en el nombre de Jesús, respondan. Le ordeno que hablen la verdad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El número de Jesús responda. ¿Cuál es? El número de Jesucristo responda, Salón. Maldición. Hay una maldición, ¿correcto? Sí. ¿Lo puedes detectar ante otro de Jehová, Dios, que dice la verdad? Sí. Esa maldición, ¿quién la dio? ¿Quién la hizo? ¿Qué pasó? Cuenta. Cuenta. El número de Jesús responda. ¿Esa maldición fue por parte de Adriana? ¿Por parte de los padres? El número de Jesús responda, Demona, al Salón. Rápido. El número de Jesús responda, Salón. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que responda rápidamente cada pregunta que te haga. Dice que hay una maldición. Esa maldición, según usted, le da derecho legal a esta mujer. A usted estar ahí. La pregunta es, ¿cuál es esa maldición? El número de Jesús responde. ¿Qué pasó? ¿Esa maldición fue por parte de Adriana? ¿Le pongo así o no? ¿Esa maldición que yo fue por parte de Adriana? ¿Le pongo en el nombre de Jesús? ¿Te pongo en el salón? ¿De acuerdo? Gracias.